Qué rápido se pasa el tiempo, ocho años sin escuela, ocho años. Hola, qué tal? Bienvenidos a mi canal. Soy Alex Kim, mamá que desde hace ocho años educa a sus niñas sin escuela. Y hoy, como otras veces, les voy a hacer un pequeño resumen de nuestros aprendizajes y las cosas que hicimos este año. Si eres nuevo o nueva en el canal y deseas saber de nuestro recorrido, nuestro proceso y de nuestros aprendizajes en años anteriores, te invito a que también visites mi blog, viviresaprender.com. A grandes rasgos, les platico que en estos ocho años pasamos de llevar estructura y currículo, o sea, de hacer escuela en casa, a no llevar nada formal y estructurado. Aprendemos a través de la curiosidad, de los intereses y en completa libertad. Hacemos algo que se conoce como unschooling. Entonces, inicio con mi adolescente. Ella adora leer. Siempre anda con libros. La lectura es su pasión número uno. No solo lee por placer, también lee por investigación y lee todo tipo de libros y de temas muy variados. Su serie favorita desde el año pasado es Warriors. Además, este año leyó la serie de Story Tips, la trilogía de Half Upon a Time, e inició con la serie The Revenge of Magic. Y por supuesto, se releyó muchos de sus libros y series favoritas de otros años. Sigue muy interesada en todo lo referente a la ecología y la sociología. Se leyó muchísimos libros de temas como el impacto de los seres vivos sobre su entorno, las tendencias y la economía detrás de lo que comemos y consumimos, los efectos positivos de la naturaleza en nuestro cerebro, y cómo nuestro ambiente influye en la manera en que percibimos nuestro alrededor, las situaciones, otras personas e incluso a nosotros mismos. Este año, yo leí La Magia del Orden de Marie Kondo. Y por curiosidad, ella lo leyó también. Lo que la hizo estar muy dispuesta y fue como mi aliada en hacer limpieza y traer el orden a casa. Aclaro que todavía no terminamos. Es un proceso que nos está costando más tiempo de lo esperado. Pero, este libro despertó su interés en la psicología que hay detrás de lo que tenemos, lo que nuestras cosas dicen de nosotros. Curiosa por mis libros en casa acerca del aprendizaje y la educación, leyó los libros How Children Fell, The Teenage Liberation Handbook, Guerrilla Learning y The Art of Self-Directed Learning. Si quieren que les hable de alguno, déjenme un comentario para ver cuál les interesa más. También leyó libros de otros temas, como de mitología, el significado de los sueños, la quiromancia, como que se adentró también por ese tipo de temas. Este año exploró su lado más creativo, escribió un guión corto para una película e intentó escribir su primera novela, para lo cual pues se decidió a aprender por sí misma todo lo referente al proceso de desarrollar ideas y tramas, la descripción de personajes, la descripción de situaciones, emociones, construir diálogos, etcétera, etcétera. Fue algo en lo que estuvo inmersa y enfocada mucho tiempo. Somos miembros de las Girl Scouts. Como Girl Scout sigue creciendo, entrenándose y realizando diferentes actividades y proyectos. Este año realizó una investigación extensa sobre la deforestación urbana y después junto con la tropa plantaron algunos árboles. En casa tenemos muchísimo tiempo escuchando la música de Corea. Ella creció escuchando la música K-pop o el pop coreano. Pero este año que hizo boom en todo el mundo, su gusto creció y se hizo muy personal. Se aprendió muchas canciones en coreano. Se la pasaba horas viendo videos. O escuchando la música mientras trabajaba en otras cosas. Su grupo favorito, no Blackpink, no BTS, que son los más populares en estos momentos. Aunque sí le gustan, creo que su grupo este año fue Mamamoo. También sigue practicando la gimnasia. Le sigue el gusto por hornear panes y galletas y por hacer kayaking. Ahora voy con mi niña menor. Ya saben, su principal pasión es el arte. Ya les he platicado otras veces que es muy creativa. Tiene muchísima imaginación. Le gusta inventar historias completas y dibujar diseños. Este año dibujó desde ropa y bolsas hasta nuevas ideas de juegos mecánicos para Disney. Estas ganas de diseñar cosas nuevas la llevaron a interesarse en la historia de las cosas. Cuando aparecieron los humanos en la tierra, cómo se inventó el lenguaje, cuáles fueron las primeras invenciones, cómo se inventó el dinero, cuándo se inventó el plástico, etc. Así que vio muchos videos de cómo se inventaron las cosas y de cómo se hacen ciertas cosas. Aunque ella aprende más a través de videos, sigue leyendo cada vez más. Sus cuentos y personajes favoritos, por supuesto. Pero este año también descubrió otros que le gustaron, como el de Amelia's Notebook. Muy chistoso. También se interesó por leer libros con datos curiosos, como los libros tipo el manaque o los de National Geographic. Y de ahí salen muchos intereses. Uno de ellos fue el aprender más acerca de las cuevas submarinas. Este tipo de libros la inspiraron y le dieron la idea de crear sus propios dibujos informativos de diferentes animales. Es decir, elegí un animal y a través de dibujos daba datos interesantes o curiosos que ella sabe acerca de ese animal. Sus intereses fueron muy variados porque estuvo un tiempo viendo muchos episodios de Meatbusters, los cazadores de mitos, que son como de experimentos científicos. Pero también estuvo viendo mucho tiempo Chopped, que es como de competencias de chefs. También estuvo preguntando acerca de los himnos nacionales de diferentes países y de los nombres de muchos árboles. Este año su papá les compró el DVD de la película The Greatest Showman, El Gran Showman, que cuando fuimos a verla al cine nos había gustado muchísimo. Bueno, esto explotó. Se fue a otro nivel. Fue la sensación en casa por muchas semanas. Ella escribía y se aprendió todas las canciones y hasta tomaba la letra de las canciones para inventar nuevas historias. El año pasado estuvo muy interesada en la vida y el trabajo de Kate Sessions y Jacques Cousteau. Y este año se interesó y aprendió además acerca de Amelia Earhart y el trabajo de Jane Goodall. También sigue jugando con sus muñecas y su mundo de fantasía. Y sigue jugando con juegos de construcción y con ciertas aplicaciones en la tableta. Sigue disfrutando el patinar y jugar con las telas aéreas que pusimos en casa. Como ya algunos de ustedes saben, nosotros no nos quedamos mucho en casa. Nosotros nos gusta salir a pasear, atender diferentes eventos, realizar muchas actividades fuera de casa. Además de que disfrutamos viajar. Así que seguimos frecuentando museos, jardines botánicos, áreas naturales. Vamos a desfiles, obras musicales, festivales, etcétera, etcétera. Este año hicimos un paseo en carretera por California. Fue muy interesante. Aprendimos mucho acerca de la geología, de la región, su flora, su fauna, su historia. Hice videos de ese viaje. Si los quieren ver, pueden iniciar por este video que fue nuestra primera parada. Fue el Parque Nacional Sequoia con sus árboles gigantes, preciosos, majestuosos. También fuimos a Francia, donde hicimos viaje por carretera. Conocimos muchos lugares históricos y culturales y quedamos encantados. Y más mi niña menor, que obviamente quedó fascinada, enamorada de todo el arte que vio. De ese viaje apenas estoy haciendo los videos porque acabamos de regresar. Pero ya pueden ver nuestra primera tarde de cuando llegamos a París. Y sí, también nos fuimos a Disney World en Orlando. De ese viaje están los videos de todos los parques en el canal. ¿No los han visto? Una probadita. ¡Suscríbete al canal! Bueno, hasta aquí el resumen de nuestro octavo año. Espero que al contarles nuestros aprendizajes estos años, veas que la educación sin escuela tiene muchas posibilidades y caminos. Y esto te dé más confianza en tu decisión, en tu proceso, y te anime a seguir adelante, conviviendo en familia y aprendiendo en libertad. Para leer algunas reflexiones que escribí acerca de este año, o para saber más de nuestro recorrido estos ocho años, te invito a que visites mi blog, viviresaprender.com. Por el momento me despido, y pues ya saben, aquí mientras regálenme un me gusta para este video. Y si te interesa el tema de la educación sin escuela, pues te invito a que te suscribas al canal. No olvides seguir la página de Facebook, Viviresaprender, y por supuesto, seguirme por Instagram para conocer un poco de nuestra vida diaria. Espero tus comentarios. Soy Alex Kim. ¡Hasta luego!